La tradición de los reyes magos se ha transformado con el paso del tiempo y continúa celebrándose cada 6 de enero. En este día, las familias mexicanas se reúnen para celebrar de la tradicional Partida de Rosca. Según la Iglesia Católica, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento, esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. La fiesta de Epifanía se inició en Oriente en el siglo III. La historia cuenta que tres reyes magos caminaban siguiendo una estrella llenos de fe y esperanza, hasta encontrar al niño Dios, encuentro que justamente simboliza la rosca de reyes. El hacer obsequios a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos, recrear la fantasía de dicho acontecimiento y a los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido. En su recuerdo se celebra el 6 de enero la Partida de la Rosca, tradición que se originó en el siglo XIV en Francia y se expandió a otros países de Europa y América. En México, la manera de partir la rosca incluye figuras de plástico que hacen alusión al niño Dios y se esconden dentro del pan. Cada invitado escoge al azar el pedazo de rosca que quiere, decidiendo así su suerte pues quien encuentre este muñequito debe comprar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Con información de Miguel Villa, Notimex.